qué chavos cómo están miren lo que acabo de hacer este ya saben que nunca estoy quieto y dije bueno pues si el casco según según es metal pues viene muy muy limpio entonces dije bueno pues esto es metal esto es metal bueno pues vamos a hacer que se vea más metalizado entonces chequen lo que hice son ligeros según según raspones este desgaste de pintura etc como quieran llamarlo me gusta mucho cómo se ve darle ese realismo pero hay mucha gente que no que no le gusta que se vea sucio que se vea gastado pero bueno ahí está chavos cómo ven se ve muy bien hoy me gusta mucho y aparte noté que el bueno el personaje tiene es pelirrojo entonces al momento de ver bien la cabeza interior no trae cejas no le pusieron cejas entonces pues también ahí no se ve pero también le pintamos las cejas de un rojo este óxido cheque nada más cómo se ve se ve muy bien me gusta cómo se ve esta figura ahora vamos a ver cómo se ve aquí el casco este el casco variante de igual forma le agregué también ciertas rayas de plateado de cromo sigue simulando pues el daño de batalla ahora sí de los raspones que trae del madrazo que le dio colosos y bueno pues ahí está chavos es muy poquito lo que se le hizo pero eso le da un plus bastante bueno a la figura como la ven cómo se ve chavos se ve bien verdad me gusta cómo se ve inclusive hasta las manos vamos a ver las manos también las manos variantes también le puse ahí éste este lado no mucho no mucho pero pero al menos que se que se note que según esto es es hierro metal ok es muy fácil de hacer simplemente agarras una pequeña brochita un lapicito lo que tú quieras una gotita y empiezas a hacer ese es bastante sencillo pues bueno pues ahí está ya ahí va a presentándose mi colección de x-men espero conseguir a jim grey o a phoenix este no sé quién me falta falta bishop espero conseguir también a la storm de los 90s la tengo palabreada espero para la próxima quincena que cobre pues ahora sí que pagarla este ya pues integrarla a la colección de los x-men no pensé encontrar a todos estos sin embargo pues lo hemos conseguido y espero también conseguir otras más como la de blog este el gordo ese mantecoso también estoy vis está algo escaso pero pues con dinero si puedes conseguirlo bueno chavos espero que se haya gustado este pequeño upgrade de la figura sus pequeños retoques en plateado y pues de like si les gustó